¡Suscríbete al canal! Y una que a mí me ha gustado mucho, es una tontería, pero bueno, es la de los mapas. Vamos a ver si encuentro la de los mapas, aquí está, ¿ok? En la M de miércoles, mapas, muy bien. Aquí abrimos la de los mapas, si se abren los mapas así, pues yo os recomiendo que lo pongáis en pantalla completa, porque se va a ver todo mejor. Yo estaba jugando aquí hace un ratito, ahora pues aquí voy a ver si le quito zoom a esto. Aquí estaba viendo yo pues una ciudad al azar, vamos a ver que ponga esto así que se vea bien. Y aquí bueno, pues vemos los mapas, ¿de acuerdo? Tenemos mapas pues de toda la galaxia, ¿ok? Yo voy a ver uno por aquí, que es el que yo controlo más. Y vamos a ver algunas características que tienen los mapas estos del Windows 10. Bueno, primero hay que diferenciar, tenemos un panel a la izquierda, flecha que te meto, y un panel a la derecha, flecha que te meto. Cada uno de los paneles sirve para una cosa. El panel de la derecha sirve básicamente para trabajar con la vista del mapa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si lo quiero girar, a ver, pico aquí y vemos como me va girando el mapa. Si le pincho a este del inclinar, pues pum, se va inclinando el mapa, ¿ok? También lo podemos hacer con las teclitas de control. Pulsamos la tecla control y le damos a los cursores arriba y abajo, ¿ok? O a los lados, ¿vale? Arriba, abajo y izquierda, derecha. Ahí vamos. Y se va moviendo el mapa y lo vamos ajustando para verlo como más nos guste. Bien, luego tenemos este de ubicación. Yo no estoy trabajando ahora con la ubicación, pero podríamos trabajar estos mapas con la ubicación, ¿de acuerdo? Y tendríamos, bueno, pues algunas funciones un poquito más sofisticadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues como que me lleve desde donde estoy hasta tal sitio, etcétera. Luego tenemos la vista de capas. ¿Esto qué es? Bueno, esto es para decirle, pues muéstrame el tráfico, ¿vale? Bueno, aquí hay unas líneas verdes que yo no sé qué, supongo que será tráfico fluido, ¿no? Cuanto más verde, más fluido. Cuanto más rojo, pues más congestionado. Y luego tenemos la vista aérea. ¿Ok? Como vemos, se pueden superponer. Puedo poner vista aérea y que me muestre el tráfico. O ahora puedo decirle que me oculte el tráfico. Que quiero ver la ciudad ahí, guay. Chachipilongui. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, el más, más cerca. Y el menos, menos cerca. Podría ser más, menos lejos y menos, más lejos. Bueno, da igual. ¿Qué más cosas tiene esto? Divertidas, interesantes y entretenidas. Bueno, pues tenemos aquí unas opciones. ¿Vale? Tenemos indicaciones, favoritos, ciudades en 3D, buscar, iniciar sesión. Esto está interesante. Yo ahora estoy usando una de las cuentas del curso. Que no tiene una conexión con el correo electrónico. Pero si la tuviera, podría almacenarme las ubicaciones y los favoritos que yo quisiera. En mi cuenta de Windows. Que está, pues digamos que enganchada a Microsoft. ¿Vale? Esto que comentábamos, que ya hemos aprendido. Que podemos coger una configuración de un Windows. Irnos a otro. Cargar nuestro usuario. Y se va a descargar un montón de información. Y vamos a trabajar como si estuviéramos en nuestro propio equipo. Bueno, pues si lo tuviéramos sincronizado esto. Pues también parte de la información de los mapas. Nos la podríamos llevar de un lado al otro. Bien. Luego vamos a configuración. Aquí tenemos, bueno, pues algunas configuraciones básicas. ¿Qué sistema métrico queremos? ¿Del metro? ¿El imperial? ¿O el americano? El imperial. No sabía yo que se llamaba imperial. El imperio contra paca. Indicaciones preferidas. ¿Queremos que nos las dé cuando vamos pateando ahí, andando, gastando suela o cuando vamos en coche? ¿Vale? Gastando gasolina. Que puede ser mucho peor. Bueno, pues aquí le decimos. Bueno, pues yo quiero que a pie. ¿Vale? Rollo turístico. A pie. Que tengo prisa. En coche. Que estoy cansado. Me quedo en casa. No salgo a ningún sitio. Mapas sin conexión. Esta también es muy interesante. ¿Esto qué es? Mapas sin conexión. Esto es que le podemos decir... Vale, le pinchamos aquí. Y le podemos decir... Bueno, yo ya me descargo al mapa de la Comunidad Valenciana. La de España. ¿Vale? Pues quiero descargarme otro mapa. Pues picamos aquí. Vamos a poner esto grande. Que a mí me gusta esto así. Que se vea todo bien. Por ejemplo, de Australia. ¿Vale? Y aquí viene. Nueva Zelanda. Fiji. Australia. A ver, Australia. Y ahora me va a descargar el de Australia. No, no, no. Cancelar. No lo descargues. ¿Vale? Que me he equivocado. Que no quería el de Australia. Que quería el de... África. ¿Vale? Y aquí viene un montón de ciudades. O quiero el de América del Norte y Centro y parte de los bordes de alrededor. ¿Vale? Y aquí vienen, pues, países. A ver. Pues... Este mismo. ¿Vale? Y me descarga ahora el del país este. A ver. Más que tenemos. Pues nada. Europa. Pues aquí vienen países y cosas. ¿No? Por ejemplo, si pillamos... A ver. El de España. Vemos que aquí también tenemos las ciudades. Si nos hemos fijado, hay países que sí tienen ya la segmentación por ciudades. Y hay otros que no. ¿Vale? Me imagino que será, pues, dependiendo la cantidad de información que tengan. O no sé cómo esto lo organizan. Pero bueno. De esta forma, podemos descargar los mapas para que cuando no tengamos internet podamos seguir usando la aplicación. Esto está guay. Bien. Cerramos esto y seguimos. Buscar. Recordar búsquedas. ¿Vale? Esto, pues, si estamos buscando cosas para que se acuerde de lo que hemos buscado. Eliminar historial de búsquedas. Porque las queremos eliminar. Ya no queremos que esto. Queremos empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Y luego, pues, tenemos aquí navegación paso a paso. Fondo de mapa. De noche. De día. Automático. Bueno, pues, yo lo dejo de noche. A ver si consigo que se ponga de noche. Y privacidad tal. Mapas no pueden usar tu ubicación. ¿Vale? Esto es lo que yo os comentaba. Que yo le había dicho que no. Le damos aquí. Abrir configuración de ubicación. Ubicación activado. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Elige qué aplicaciones pueden usar tu ubicación. ¿Vale? Aquí vemos la cámara, el conector, tal, tal. Mapas de Windows. ¿Ok? Vemos que está desactivado. ¿Vale? Por eso me dice que no puede. No por otra cosa. Y vamos a ver qué más tal, tal, tal. Bueno, pues aquí nada. Condiciones del uso. Uf. Bueno, vamos. Más cosas que tiene esto. La lupa. De buscar. ¿Vale? Pues esto es lo último que he buscado. Plaza del ayuntamiento. Búscala. ¿Vale? Y la busca. Y la busca y la encuentra, además. Que es lo mejor porque dice, bueno. Si la busca, pues está bien. Esto es la plaza del ayuntamiento. Si la busca, dice, bueno. Está bien si la encuentra, ¿no? Está más bien aquí, ¿no? Está así de un poco para allá. Bueno. Sí. Todo esto de la plaza del ayuntamiento. Lo que decía. Que si la encuentra bien. Que si no la encuentra, muy mal. ¿Vale? Luego, pues aquí podemos, con las teclas del control. ¿Vale? Vemos que esta sí que está en 3D. Y podemos ver la plaza esta, pues, en 3D. ¿Vale? Aquí nos acercamos. Como vemos con el ratón. Como vemos, esto tiene mucha función. Esto con la teclita de control. Y aquí vamos viendo, pues, los edificios. ¿Vale? Y las cosas que hay aquí, pues, en la calle. ¿Y qué más cosas tiene esto divertidas? Vamos a seguir. Indicaciones. ¿Vale? Bueno, pues, yo acabo de poner aquí dos. Plaza del ayuntamiento. Altar. Bueno, ahora quiero que me lleves, por ejemplo, de la calle Colón. Calle Colón, Valencia, España. Esa es, por ejemplo, por ejemplo, Avenida de Aragón. Vamos a ver si la encuentra. Avenida de Aragón, Getafe. No. Avenida de Aragón, Valencia. Sí. ¿Ya? Dame las indicaciones. ¿Vale? Vamos a ver. Se lo va a currar. Va a coger el mapa. Lo va a mover. Y este es el camino que dice que yo tengo que seguir. ¿Vale? Como vemos, pocas indicaciones. Recordamos que las indicaciones me las va a estar dando a pie o en coche según lo que hayamos elegido. Luego está divertido. Lo podemos imprimir o lo podemos compartir. Si le damos a compartir, pues, vamos a ver, reacciona preparándolo todo, ¿eh? Todo. ¿Vale? Bueno, pues aquí vemos. A mí me da opción de compartir con OneNote o con el correo. Si le doy al OneNote, pues, ¿qué va a hacer? ¿Me va a abrir la aplicación? ¿O no? ¿Vale? Y me ha creado una nota, pues, con todas las indicaciones para que yo lo guarde y tal y cual. Y todo súper guay y todo mola mucho. ¿Vale? Como vemos, está bastante, bastante curioso. Bien. Más cosas que tiene esto. Vamos a ver. La estrella. Llegarás lejos. Llegarás lejos si encuentras cosas. A ver. Cuidado ese 3D. A ver, yo estoy... Se me ha perdido. Se me ha perdido una cosa. Vale. Buscar. Aquí está lo que yo quería, lo que yo quería encontrar. Vale. Podemos buscar museos, restaurantes, cafeterías. Cosas que están muy guays. Esto a mí me ha hecho mucha gracia una cosa. Porque vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner la vista, la vista normal. Vamos a ver. Está la del tráfico. Está puesta. Tráfico. Vale. No estaba puesta. Ocultar tráfico. Bien. Vamos a ver una cosa curiosa que yo la quiero enseñar. Le voy a decir que me muestre cafeterías. ¿Eh? Cafeterías. Prestad atención. Bueno. Ha encontrado cuatro cafeterías. Cinco cafeterías. Que no sé ni contar. Bueno. No pasa nada. Vamos a volver atrás. Borramos la búsqueda. Y va a decir. Búscame museos. Museos. ¿Vale? Y me encuentro a museos. ¿Vale? Como vemos. Si alguien. Hay alguno de Valencia viendo. Y ha visto que solo han aparecido cinco cafeterías. Se habrá dado cuenta. Que algún problema hay con los mapas. Porque cinco cafeterías hay en cada edificio. Eso lo sabe todo el mundo. Así que bueno. Ahora le podemos decir que busque hoteles. ¿Vale? Hoteles sí que hay un puñado. ¿Vale? O podemos decirle. Pues yo que sé. Busca museos otra vez. A ver cuántos encuentro ahora. ¿Vale? Pues ahora sí. Ahora ha encontrado un puñado de museos. ¿Eh? Vemos. Está interesante. ¿Eh? Está curioso. Cafeterías. A ver si ahora sí queda cierto. ¿Vale? Como veis Valencia es una ciudad que tiene más museos que cafeterías. Mentira. Esto es mentira. Pero bueno. Aquí vemos. Bueno. Pues jugando con los mapas. Y podemos. A ver. Recógete. Tira para allá. Tira para allá. Ah. Bueno. Las ciudades en 3D. Espérate. Las ciudades en 3D. ¿Dónde están las ciudades en 3D? Ciudades en 3D. Vale. Bueno. Pues yo voy a buscar todas. Todas no. Búscame las de España. Que yo quiero ver. Yo quiero ver esta. ¿Por qué quiero ver esta? Diréis. No tío. Es que tú como eres de allí y tal. Estás vacilando. No. Ahora os voy a explicar. Por qué quiero que veáis. ¿Veis? Está súper guay la vista 3D. Aquí con los cursores. Con el control y tal. Pues podemos ir girando. ¿De acuerdo? Con los cursores podemos ir moviendo el mapa. Y yo me gustaría pues que pudierais apreciar. Pues pudierais apreciar este edificio tan bonito que hay aquí. Y alguien seguirá pensando. Tío. ¿Por qué eres de Valencia? Lo estás mostrando. No. 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 No es por eso. No es por eso. Voy a ver si encuentro la vista. Que esta creo que no se está viendo bien. A ver si encuentro el ángulo. Porque esto. Y aquí había un detalle que yo quería enseñaroslo. No. Creo que no lo voy a poder encontrar. Vamos a ver. Bajamos un poco. Nos acercamos más. 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 Acércate más. Tomás. Vamos a ver. Para otro lado. Para otro lado. Ahí. Ahí. Vista al frente. Vista al frente. ¿Vale? Como vemos un edificio que está muy chulo. Tiene cosas dentro. No. Pero no me está mostrando ahora. Bueno. Pues nos vamos a quedar todos con la duda. De que es lo que yo os quería. Que es lo que os quería enseñar. Vamos a ver. Si. Girando un poquito. No. No aparece. No aparece el detalle. No sé si ya lo han arreglado. Bueno. Pues nada. Como veis. Muy interesante. La aplicación de los mapas. Es que me he quedado con las ganas de enseñaros un detallito que había por aquí. Pero bueno. Si no aparece. No aparece. Como veis. Muy interesante. La aplicación de los mapas. Estoy pensando yo. A ver si. A ver si va a ser por aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahora vais a entender todo. ¿Por qué os estoy enseñando yo esta imagen? Porque os tenéis que dar prisa a verla. Porque si esto. Vamos a ver si lo puedo ver. A ver. No me dejas. A ver tío. ¿Qué pasa? Echa un poco para atrás. Y epa. Se me ha quedado bloqueado. A ver si recupero. Si esta grieta de aquí. No la arreglan. A lo mejor cuando vayáis a buscar esto en el mapa. Ya no está. Así que buscarlo. Un saludo novatillos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!